Bien, todo bien. Bueno, preocupado como inquilino, como inquilino que soy. Porque en realidad la problemática de los inquilinos, a ver, obviamente depende de cada caso. Seguro hay familias numerosas por ahí que se les complica llegar a fin de mes y demás. Y hay otras personas que, estudiantes por ejemplo, que están alquilando, sin ir más lejos. Pero todos tienen algún problema en común, digamos. En general les cuesta acceder a la vivienda propia. Entonces, en muchos casos, bueno, el alquiler es la opción. 19.000 inquilinos respondieron a la encuesta que elaboró la Federación de Inquilinos. ¿Qué querían saber? Bueno, básicamente, ¿cuál es la realidad del sector? Porque, digamos, si bien se conoce que son más o menos 8 millones las personas que alquilan hoy en Argentina, ya sea individualmente o como grupo familiar, no se sabía a ciencia cierta algunos datos más finos. Por ejemplo, ¿cuánto les insume el alquiler respecto a sus ingresos? Ese dato quedó revelado en esta encuesta, con las limitaciones propias de encuestas de este tipo. Bueno, el 41% de los ingresos que tienen los inquilinos lo destinen a alquilar. Pero solamente alquilar. Si le sumamos a expensas y demás gastos e impuestos, se nos va el 50% o más del sueldo en el alquiler. Cosa que, obviamente, es la principal preocupación de quienes alquilan. Y la indexación, o sea, los aumentos que sufren este tipo de alquileres. Otro dato. La gran mayoría le gustaría, por cierto, pasarse a una vivienda propia. Y muchos de ellos se han averiguado de los créditos hipotecarios en UBA. Pero el 80% o más del 80% cree que no va a poder acceder por el nivel de sus ingresos. Cosa que también es ciertamente preocupante. Otro detalle más. La dificultad que tienen las mujeres como jefas de hogar de alquilar cuando tienen hijos. Porque los propietarios dicen, no nos convence una madre con por ahí chicos chicos. Bueno, hay un montón de aspectos que hacen la realidad de los inquilinos. Y el dato de fondo aquí es el proyecto de ley que está en el Congreso. Que tiene media sanción, que le falta todavía pasar por diputados. Se trabó ahí, cambiemos, no quiere avanzar con el proyecto original que tenía unanimidad. Y que apunta básicamente a limitar la indexación de los alquileres. Que se aumenten por un mix de inflación con el tema salarios. Bueno, ahí está trabado el tema. Pero me parece que lo que ha dejado al descubierto esta encuesta, más allá, insisto, de las limitaciones, es la realidad. Preocupante de los inquilinos argentinos.